hola muy buenas a todos aquí bmf en un nuevo juego llamado gold rush y bueno todos los que hayáis visto la serie de discovery más sobre gold rush sabréis un poco de qué va este juego para los que no hayáis visto la serie pues básicamente este es un juego un simulador de conseguir oro tenemos que conseguir extraerlo de la tierra procesarlo y conseguir pues oro con ese oro que consigamos lo venderemos fabricando lingotes y una vez que lo vendamos podremos conseguir dinero y obviamente con ese dinero comprar más maquinaria con la que mejorar nuestra nuestra flota nuestras herramientas e incluso el de re el terreno en el que vamos a trabajar así que venga sin más dilación vamos allá vamos a empezar una nueva partida como veis aquí nos salen los protagonistas de la serie pero bueno en principio aquí no van a ser no van a ser vamos a ponerlo en el modo normal vamos a poner el tutorial porque así podemos ver más más cosas mucho más rápido así que venga vamos allá si quieres cambiar entre máquinas de forma rápida utiliza y los botones te le transportará a la máquina anterior y siguiente en la misma parcela en la que te encuentres perfecto pues a ver una onza de oro puede moldearse en una hoja de hasta 100 pies cuadrados no sé cuántos son 100 pies así que no sé si es mucho o es poco pero bueno 100 pies en un pie detrás de otros y un pie mide no sé cuánto mide 20 centímetros 30 centímetros pues veremos a ver si bien ahí estamos hola greenhorn le daré unos consejos al comienzo de su viaje después de ello tendrás que consultar mucho de youtube ese es el nombre de nuestro servicio de vídeo local para mineros y leer mucho nuestro diario allí encontrarás toda la información que puedas necesitar para ser el minero más rico de alasca lo conseguirás comencemos por restaurar la camioneta alguien lo ha aparcado en medio del camino así que no podemos bajar de la colina tenemos que usar el sistema de restauración post data si en algún momento te cansas de mis tareas largas y posiblemente repetitivas y sientes que estás preparado para ir por tu propia cuenta y sabes lo que haces ve al menú y selecciona finalizar tutorial vale bien por aquí tenemos una oferta de una oruga bien este es el de youtube básicamente son vídeos que nos ayudan a explicar por otra parte aquí tenemos el diario que nos indica pues eso los accesorios las cosas que tenemos edificios importantes también cómo funciona el tema de la electricidad la tienda de equipamiento bueno como veis pues todas estas cosas que se pueden mirar por ejemplo más importante al principio sobre todo es ir mirando esto para poder saber qué es lo que hay que hacer sobre todo si estamos perdidos luego tenemos el mapa del oro básicamente nos indica cuánto oro hay y qué cosas hay en las parcelas y por último el mapa nosotros ahora mismo estamos aquí así que venga vamos allá bien vale tutorial de extracción de oro entra en la camioneta vale aquí delante tenemos nuestra camioneta que a alguien no sé por qué lo ha aparcado aquí en esta colina así que venga vamos a entrar y tenemos que encender a quien con la zeta aparecen los controles y para encender el motor es en la equis bien también se puede cambiar la visión que para ello si no me equivoco era enlace correcto así estamos me gusta más verlo desde fuera y vamos a ver si conseguimos vale tenemos que dar el freno de mano si conseguimos bajar la camioneta de aquí vale en principio bajada está cuidado bueno espera porque me parece que vale si os fijáis la camioneta se va si quitamos el freno de mano aquí hay que dejar siempre el freno de mano pero en cualquier caso tenemos que ir a la mochila y hacer clic en restaurar así que nada vamos a ver venimos aquí y restaurar listo ahí está restaurada mirad cómo vuela la furgoneta bien ahora tenemos que encender el generador grande pulsando todos los botones estar así que venga quitamos el el freno de mano y vamos allá por aquí vale aquí está el generador así que venga vamos a aparcar hay que apagar el motor porque si no apagamos el motor continúa gastando combustible entonces bueno por cierto está muy bien colocado esto bien venimos por aquí aquí está el generador como veis cada cosa que vamos a encender tiene su propio nombre pues eso el shaker el conveyor el conveyor belt el trommel así que vamos a encender como veis enciende y hay que encenderlo todo se puede también parar en el botón de abajo pero bueno de momento vamos a encenderlo todo que es lo que nos dice el tutorial y vamos a encenderlo todo aquí no tenemos nada conectado por eso no aparece el nombre bien pues ahí está todo encendido y enciende la bomba de agua grande aquí tenemos una bomba de agua grande que como que si os fijáis se puede conectar a la furgoneta bueno a la furgoneta la camioneta y llevarla de un sitio para otro vamos a ver a encender aquí está encendida y ahora nos vamos a la excavadora desde mi punto de vista y lo recomendable de acuerdo es que esto esté todo apagado para que no esté gastando combustible y primero cargarla la propia excavadora que es lo que vamos a hacer ahora pero de momento parece que no va a ser posible aquí está la excavadora que tenemos es creo si no me equivoco una minatores y efectivamente ahí está fijaos y aquí tenemos un camión para echar allá todo toda la tierra que después habrá que procesar vamos allá bien aquí bueno nos da un tutorial más y vamos a encender el motor y vamos a cambiar a esta bueno vamos a hacer un poco de todo bien vale tenemos que cambiar a modo operador el modo operador es el que nos permite mover así la pala en el otro modo es el que nos permite estoy haciendo el tutorial que bueno sale ahí lo del prólogo pero bueno en principio es eso entonces este modo el operador es el que nos permite operar con el brazo vale vamos a entonces excavar un poco de tierra venga vamos allá a ver abajo tenemos que abrir el cazo allá vamos a ver si sube vale de momento hemos sacado bastante poco pero bueno vamos a quitar esto para ver mejor y lo descargamos aquí en el camión vale como veis no hemos cogido prácticamente nada pero hay que continuar bien arriba bien vamos a cambiar la vista y vamos a coger esta otra vista que se va a ver un poco mejor mira de hecho no hemos descargado todo así que venga vale vale ahí vamos lo que sí que voy a hacer va a ser cambiar un segundo al modo operador y dar marcha atrás vale tenemos el freno de mano a ver a ver ahí y ponemos el freno de mano y cambiamos de nuevo al modo operador bien dicho eso pues venga vamos allá ahí descargamos y vamos a continuar haciendo un pozo ahí bien y básicamente pues ahora lo que tenemos que hacer es conseguir cargar el volquete el camión y una vez cargado el camión podremos procesarlo como ya dije para mí lo ideal sería tener ahora apagados todos los los motores el generador y demás para que no esté gastando combustible pero bueno el tutorial dice que lo hay que hacer así entonces así lo vamos a hacer ahí vamos vaya no hemos conseguido cargar prácticamente nada a ver bien ahí vamos vale vamos un 29% que ahora es un 35% cargamos aproximadamente un 6% con cada cada a ver con cada cada cubo de la pala esta vez creo que vamos a subir un poco menos porque creo que no lo tenemos a tope y efectivamente apenas un 3% vale vamos allá bien esta vez creo que sí que está prácticamente lleno bien vamos allá y nada esto pues ahora sí que viene siendo repetir y repetir hasta llenar el volquete es un poco la parte pues bueno a lo mejor más tediosa porque bueno al fin y al cabo sí que es cierto que hay que ir poco a poco pero bueno una vez que coges el tranquillo pues lo haces bastante rápido vale vale ahí vamos eh que lo tiro fuera por cierto si se tira fuera se cae fuera la tierra entonces bueno a eso tampoco lo hay que perder de vista bien ahí vamos tenemos otra palada más ya llevamos un 69% esta lleva un poco menos pero hay que ir abriendo hueco para que las otras sean más productivas esto después además por ejemplo tenemos otro tipo de herramientas por ejemplo el bulldozer si queremos poner la tierra para que funcione mejor entonces bueno en ese aspecto uy cuidado que le hemos dado al volquete por cierto que eso es otra cosa a tener en cuenta aquí las la maquinaria se puede llegar a estropear pueden romperse los dientes de la pala o pueden romperse las orugas de las ruedas y en ese caso pues bueno tendríamos que cambiarlas por ejemplo las orugas yo que sé de usarlas mucho o de a lo mejor ir por ahí con hielo tal vez porque por ejemplo aquí lo que sí que hay en este juego son estaciones del año si os fijáis ahora arriba a la derecha pone que estamos en bueno faltan 10 días para el otoño una vez que llega el invierno se puede continuar trabajando pero no hay que perder de vista que todo se va a congelar por ejemplo el agua de que tenemos por aquí se va a congelar entonces tendríamos que buscar otra fuente de agua para poder para poder hacer las cosas porque al final toda la extracción de oro como sabéis y si no lo sabéis os lo digo yo bien ya estamos al 100% qué pasaría si echamos más tierra pues lo vamos a ver para que lo veáis a ver ahí estamos vale vamos a echar una palada más como veis no se llena y esa tierra debería estar pues alrededor en algún sitio no sé por qué no está pero bueno en cualquier caso vamos a apagar la escapadora y nos vamos a subir al volquete porque tenemos que llevarlo a la cinta transportadora nos subimos aquí vale aquí nos dice pues eso tutorial de cómo se usa pero en principio nada ya sabéis yo cambio la vista y tenemos que ir para allá así que vamos a quitar el freno de mano que siempre se me olvida y vamos a descargar el volquete allí venga vamos para allá con cuidado vale nos hemos cargado una delimitación de la tierra que vamos a excavar pero bueno eso es lo de menos bien entonces nada venimos por aquí y ahora marcha atrás vale ahí vamos cuidado esto como gira un poco extraño me cuesta un pelín más pero no es como un remolque habitual entonces claro es un giro un poco diferente bien y ahora vamos a verter aquí la tierra a ver cuál era para verter vale ahí vamos levantamos y descargamos toda la tierra fijaos que esto tiene un límite del 100% si consiguieramos sobrepasarlo se caería la tierra afuera bien vamos a quitar de aquí el volquete ponemos el freno de mano para que no se nos vaya por ahí y vemos aquí pues la tierra va cayendo todo aquí y esta va saliendo por aquí a la cinta transportadora la cinta transportadora trae aquí y lo vierte justamente aquí es donde se separan las tierras grandes perdón las piedras grandes del resto estoy ahora un poco atascado parece ser a ver si consigo salir y pues esto es la criba que es la que está haciendo esto entonces esto lo va tirando por aquí y baja por aquí todos los desperdicios al final aquí caerían todas las piedras que no son necesarias y se nos quedaríamos con la grava rica en tierra que bajaría por aquí y el tromel lo uy el tromel lo va sacando va repartiéndolo y dejando caer por aquí ya en las esterillas todo el hierro bueno todo el hierro todo el oro después por aquí se haría una segunda una segunda cribación y por último en estas pequeñas esterillas de aquí ya quedaría todo lo que aún no había quedado y ya pues al final se perdería entendiblemente lo mínimo posible pero bueno ese es el circuito que está haciendo ahora toda la tierra y por el que aquí tenemos una especie de ladrón la bomba grande trae esto por aquí y lo repartimos en mangueras pequeñas pues ahora tenemos que apagar esta bomba grande porque ya no es necesaria así que venga apagada y ahora tenemos que quitar las parrillas de minero que básicamente es esto que os acabo de decir yo tenemos que quitar esta sale aquí el menú vale vamos a poner aquí las parrillas tenemos que quitarlas para poder quitar las alfombrillas de debajo que son las que tienen el oro entonces venga vamos a quitar también las del otro lado ya que es lo que nos dice el tutorial vamos a hacerlo por orden para que el tutorial no diga que que hemos hecho algo mal o que no reconozca que hemos hecho algo bien y aquí está la tercera parrilla y ahora tenemos que quitar los musgos de minero vale nos salta otra vez un tutorial vale lo voy a dejar por aquí porque después tendremos que sacar el oro de que hay en ellas así que venga ahí otra más y bueno normalmente esto se hace cuando ya se ha procesado todo no hay que hacerlo por ejemplo si os fijáis ahí arriba nos dice que tenemos un 32% o sea falta bastante para estar llena entonces habría que procesar tierra hasta que esté al 100% o cerca del 100% pero bueno de momento pues para ver el tutorial y para ver cómo funciona un poco todo pues lo quitamos al 32% vale vamos a tirar esta para abajo bien ahí está y ahí está bien todos los musgos quitado vale pon los musgos en el nugetador de oro vale el nugetador es esto de aquí de acuerdo entonces vamos a ir poniéndolos ahí esto básicamente lo que hace es mover esto estas cosas para sacar el el oro que pueda haber ahí bien a ver por ahí por aquí también y una vez que tengamos estas puestas traeremos las otras para sacarlo también mientras que esto va a trabajar bien ahora entiendo que tenemos que encenderlo elige la pala pequeña en tu caja de herramientas vale la pala grande la pala pequeña como veis tenemos varias herramientas la pala pequeña tenemos también un destornillador sin cables después tenemos esto que es para un destornillador una palanca una llave inglesa y un agitador de piezas analizador de piezas esto no es exactamente que es pero bueno vaya que tenemos que coger la pala pequeña vale y usa la pala pequeña en las rejillas vale las rejillas están aquí arriba es lo que antes os enseñé bien y tenemos que quitar de aquí todo esto porque aquí lo que hay es posiblemente oro y lo vamos a echar aquí que ya tenemos esto para el cubo bien ahí lo dejamos cogemos cogemos otra pala pequeña lo añadimos también al cubo a ver vale esto aquí listo y me queda esta si no me equivoco vale efectivamente vale toma el cubo de la mesa concentradora vale entiendo que es este el cubo que tengo que coger tenemos que poner la mano para poder coger las cosas bien y nos vamos por aquí para abajo vierte el cubo en el separador de magnetita bien vamos aquí el separador de magnetita es esto que lo que hace como su propio nombre indica es que la magnetita funcione enciende la bomba de agua grande vale vamos a dejar este cubo por aquí en algún lado y vamos a encender la bomba que antes apagamos que realmente no sé muy bien por qué la apagamos si todo lo demás está funcionando pero bueno venga encendemos por aquí y además no sé si esto estaría bien que funcione sin agua pero bueno enciende el nugetador de oro vale el nugetador se enciende por aquí a ver en este botón bien ahí estamos y vamos a ir trayendo el resto de musgos mientras que vale el nugetador ha terminado de procesar el minetal saca las cosas esas bien vamos a traer esto para aquí y ahora mismo está un poco oscuro así que voy a ver si puedo encender la luz no sé si es aquí vale así con la luz vemos un poco mejor y no está tan oscuro porque entiendo que se está haciendo de noche es la una de la tarde pero aún así bien dejamos esto por aquí ahí está y ahora tenemos que sacar estos musgos que ya están limpios vale voy a apagar seguramente los pudiéramos sacar sin sin necesidad de de pararlo pero bueno vamos a pararlo para que no esté haciendo tantísimo ruido pero ya hace bastante ruido todo lo de detrás bien dejamos eso por ahí me falta este último bien sacados tenemos que poner los nuevos bueno los nuevos los que hemos traído vale otro por aquí si os fijáis se ve claramente cuáles están usados y cuáles no bueno cuáles están usados cuáles están limpios y cuáles no están limpios cuáles tienen oro y cuáles no tienen oro bueno puede que no tenga oro ninguno vale tenemos que encender el nugetador de nuevo encendido está esto va a acabar bastante rápido y teóricamente nos está dejando si os fijáis aquí todo esto bien el nugetador ha terminado vale vamos a apagarlo todo coge el cubo cogido está y vierte el cubo en el separador de magnetita básicamente lo que hacemos es eso separar la magnetita y el oro vale vamos a poner esto de nuevo aquí y tenemos que tomar el primer cubo de la criba doble vale como os decía aquí la criba básicamente lo que hace es separar el oro entonces nada tenemos que venir aquí coger este cubo y donde lo tenemos que poner en el separador de magnetita vale pues venga al separador de magnetita bien vale vamos allá lo vuelvo a poner aquí por un poco de orden porque realmente aunque ahora para el tutorial no sea necesario luego sí que está bien porque si tened en cuenta que si se nos olvida por ejemplo poner aquí un cubo pues eso va a ser oro que se pierda y que nadie va a conseguir entonces bueno sería un fallo bastante grave vale como vamos llevamos un 39 por ciento bien vale ponemos este por aquí y recogemos el último vale ahí cuánto hemos conseguido en total un 50 por ciento 48 bueno no está mal vale lo que podemos hacer es vale podríamos hacer esto así pero aquí no hay agua verdad claro necesito agua para limpiar el muso este es para poder conseguir un poco más de oro pero bueno da igual como no tengo agua aquí pues voy a ignorarlo venga pues vamos a encender el separador de magnetita nada venimos por aquí le damos a estar muy simple y por ahí por una parte nos da la magnetita y por otra parte nos da el oro esto nada funciona muy fácil simplemente va por ahí procesándolo y en cuanto esté procesado que ya no le falta mucho ya fijaos el cubo de oro ya está completo vale el separador de magnetita ha terminado de procesar el mineral pero realmente no le queda un 23 por ciento vamos a coger este cubo y vamos a poner otro cubo bien y ahora tenemos que poner el suelo en la mesa vibradora todo esto al final está siendo oro que estamos consiguiendo entonces lo que no sé es si hemos perdido algo al quitar el cubo pero bueno vale apagamos este aparato y mira hemos conseguido bastante ahora así que venga ahora tenemos que poner en la mesa vibradora este cubo y el otro que sacamos también por aquí este otro vale tienes que verter el mineral en otra máquina pero esto es oro verdad uy no sé que yo me haya equivocado pero lo dudo mucho pues le ponemos la mesa vibradora lo mejor es que no lleva suficiente no tenemos suficiente espacio para todo el cubo a ver si va procesando yo sigo intentándolo venga a ver si me deja en algún momento tienes que verter el mineral en otra máquina lleva un cubo entero esta máquina no pues no me deja no sé por qué a ver vamos a apagar porque quiero probar porque este oro tiene que tengo que poder no pues no sé no me deja por alguna razón procesar este oro vale ve a la cannavana y duerme hasta el amanecer pues no sé por qué no me deja procesar el oro aquí me extraña mucho pero bueno voy a hacer una cosa voy a volver a echarlo aquí no tampoco me deja pues no sé esto es oro así que es un poco extraño bueno vamos a continuar con el tutorial a lo mejor es que no está el tutorial preparado para poner dos cubos no sé y ahora yo lo que haría es apagar todo esto porque no tiene ningún sentido que esto esté funcionando pero bueno el tutorial dice que vayamos ahí así que vamos vamos a dormir hasta el amanecer podemos elegir dormir un número determinado de horas o podemos dormir hasta el amanecer vamos a darle hasta el amanecer y pues está guardando ahora el juego así que a ver bien la pepita más grande que existe en la actualidad es la hand of faith encontrada en 1980 en australia está expuesta en el golden nugget casino de las vegas pero no nos dice lo grande que es porque no sabemos si es muy grande si es poco grande o si ok pero bueno bien hola greenhorn le daré algunos consejos al comienzo de su viaje después de ello tendrás que bueno lo mismo que nos dijo antes vale esa es la parte hasta ahora hemos visto la parte industrial la parte que donde ya tenemos de todo y ya tenemos maquinaria avanzada ahora vamos a ver cómo se empieza de acuerdo entonces vamos a ir al banco o el glen y conseguir una parcela para poder trabajar ahora mismo estamos aquí el icono de historia parpadea en tu ventana eso significa que hay una parte de historia cerca cuanto más cerca de ella estés más rápido parpadea el icono puedes desactivar esta opción en cualquier momento en los ajustes del juego vale bueno lo que os decía acabamos de llegar y entonces como somos unos recién llegados pues tenemos que hacernos con una parcela así que vamos allá voy a poner el bloqueo del diferencial aunque vamos por asfalto por asfalto y nos va a decir que no es una buena idea pero me da un poco igual porque como está nevado si os fijáis el se ve claramente cómo ha cambiado el el propio el propio escenario cuando antes no había apenas nieve ahora sí porque estamos en invierno faltan aún 10 días para que llegue el verano bueno realmente entonces estamos en primavera vale pues eso al estar tan nevado el coche patina bastante más y entonces por eso llevo el bloqueo de diferencial aunque seguramente como digo salte un aviso que diga que lo tenemos que quitar vale tenemos que llegar al al banco que está aquí frenamos ves ahí está que debemos desactivar el bloqueo no vamos a pagar porque no merece la pena y venimos aquí al banco este es el banco señoras y señores así que venga vamos a alquilar aquí en el banco podemos hacer varias cosas tenemos las parcelas podemos pedir un préstamo obviamente con el interés que sea podemos cambiar en los plazos que tenemos eso también va subiendo la tasa de interés podemos poner por ejemplo veinticuatro meses o veinticuatro plazos y eso nos subiría el interés a ciento cuarenta y siete pagaríamos diariamente sesenta y dos dólares pero bueno y podemos pedir también más cantidad esto va variando también dependiendo de del momento luego aquí tenemos las existencias de oro lo que cual marca el precio y podemos vender lingotes de oro que ahora mismo tenemos cero pero bueno ahora mismo lo que vamos a hacer es alquilar una parcela la parcela del viejo arnold el viejo arnold siempre se pone contento cuando llegan los nuevos aspirantes a mineros de la ciudad fue minero durante casi cuarenta años y ahora enseña a todo aquel que quiera escuchar he alquilado la parcela casi por nada ven y echa un vistazo tú mismo vale pues la alquilamos esta la podemos alquilar por cero si os fijáis pues bueno el precio de pie cuadrado son sesenta pero para comprar la provisión de alquiler sería un treinta por ciento y bueno tenemos una cantidad de oro baja existen otras parcelas que se pueden alquilar pues desde el principio si se pide un préstamo interesante o si hay alguna manera de conseguirlo pero bueno por ejemplo aquí tenemos esta otra que es river town que tenemos una cantidad de oro media esta que tiene una cantidad de oro alta pine valley luego night hawk valley que también tienen una cantidad de oro muy alta y lo lógico es ir prosperando poco a poco pero bueno de momento el tutorial nos pide que alquilemos la vieja parcela de arnold así que vamos allá listo alquilada por cierto esto que sale aquí de actualización es lo que hay que hacer para poner más maquinaria en principio tenemos por defecto una cantidad de maquinaria en la parcela si queremos más tenemos que pagar por ella como veis cuestan 20.000 ahora mismo no tenemos ni dinero así que nada pero bueno nada salimos entonces y por ahí está vale aparcar la camioneta en el lugar resaltado así que vamos para allá bien fuera el reno de mano y vamos para adelante vamos a quitar el control de diferencial pero ya veréis cómo se nota la diferencia parece que vamos mucho más pues eso a lo loco bien tenemos que aparcar aquí porque hemos llegado a la tienda bien ahí estamos y aquí está la tienda de todo buen minero aquí tenemos todo lo que vamos a necesitar y bien pues aparte de una maravillosa calabaza de halloween que no sé por qué está aquí tenemos muchas cosas para comprar como puede ser pues aquí nada esto está todo de adorno pero por ejemplo aquí tenemos este remolque que sirve de iluminación si os fijáis tenemos unos focos por si queremos trabajar de noche poder ver un remolque de combustible un remolque grande un remolque pequeño esto simplemente vale para llevar cosas de acuerdo incluso una pequeña escalera pero no sirve de nada el nugetador que es lo que usamos antes luego tenemos aquí una bomba de agua eléctrica grande que es lo igual que la que vimos antes solo que la que vimos antes es esta es una bomba de agua diésel grande esta es eléctrica con lo cual pues necesita electricidad como su propio nombre indica esta sin embargo necesita diésel para funcionar entonces bueno hay cada cual la que quiera y luego esto que es para agua depósito de agua móvil y luego tenemos este otro remolque que es un remolque de magnetita si os recordáis antes el separador de magnetita separaba la magnetita entonces para poder llevarla de un sitio para otro se compra este remolque y se lleva en el propio remolque la magnetita para poder venderla y luego aquí tenemos una planta de lavado móvil si os dais cuenta antes teníamos una grande y fija con esta pequeña podemos llevarla a cualquier lugar obviamente hay que darle lo que necesita que viene siendo agua y electricidad pero es bastante interesante sobre todo para el principio porque tiene todo lo que una grande pero en pequeña cantidad luego por aquí por ejemplo tenemos musgos de mineros las parrillas de minero también tenemos rejillas para la mesa aquí en principio me parece que nada y bueno más cositas que hay por ejemplo aquí tenemos luces de trabajo por si fijas en lugar de un remolque pues fijas y ahora tenemos que comprar una bomba para batea y una batea sin bomba para yo siempre recomiendo comprar la bomba con batea es mucho mejor pero ahora el tutorial dice que compremos sin bomba así que sin bomba contenedor básico de tierra de mineral para batea tendrás que usar cubos llenos de agua para enjuagar la tierra de mineral vale pues añadimos una a la cola la otra por ejemplo es un contenedor avanzado coge una bomba de agua y enchúfala solo tendrás que llenarlo de tierra mineral cuánto nos cuesta 151 cuánto dinero tenemos desde este menú no se ve tenemos 450 vale voy a intentar comprarla a ver si me deja y si me da el dinero pues lo compramos vale tenemos que comprar un núcleo así que añadimos y vamos a añadir este también para hacerlo bien compramos dos alfombrillas en nuestro caso van a tener que ser cuatro pero me da que no vamos a tener dinero para todo vale compramos un cubo voy a comprar a ver dónde tenemos los cubos aquí voy a comprar al menos tres cubos incluso cuatro si me da el dinero cuatro bien y ve a la caja registradora y compra vale pero lo que quiero añadir es una bomba de agua a ver vale necesitamos una manguera delgada y una manguera de agua ruesa me parece que la necesitamos si no recuerdo mal de hecho lo que podemos hacer es mirarlo directamente aquí en el diario el diario nos dice lo que necesitamos mira conjunto básico batea sin bomba vale perfecto pero lo que yo quiero es una batea con bomba entonces tengo que ver la bomba de agua necesitamos una manguera pequeña y una bomba una manguera grande también necesitaríamos un filtro de agua bien pues entonces esto no sé si lo he cogido ya me parece que no a ver venga añadimos y necesitamos un filtro de agua donde tenemos los filtros a ver no recuerdo yo exactamente dónde estaban los filtros vale lo que voy a coger también es con un bidón de gasolina saluda a mic de la gasolinera de mi parte deberías ponerte en contacto con él dos de vosotros os veréis con frecuencia bien y dónde narices está el filtro debería estar aquí vamos sería lo lógico no con las mangueras pero no lo veo por aquí por ninguna parte vamos a ver si lo tenemos por aquí los filtros es que me parece que antes estaba por aquí pero ahora parece que no vale vamos entonces a mirarlo por otro lado no veo filtros en ninguna parte y la manguera no parece que lo tenga bueno si no vamos sin el filtro lo peor de todo una caja de transporte curioso a ver cuando empieces a recoger docenas de cubos para lavarlos es hora de comprar una caja de transporte grande echa todos los cubos en ella ponla en la camioneta y llévalo a la mesa vibradora oye pues esto me parece muy buena idea pero ahora mismo no es necesario a ver el filtro donde narices estás filtro de mi vida y mi corazón vale necesitamos también una bomba de agua pequeña uy pero esto cuesta demasiado bomba de agua diésel pequeña y generador móvil vale no esta es grande y es eléctrica nosotros nos vale con esto pero no vamos a tener dinero suficiente así que nada lo que sí que no veo es en los filtros y los filtros me gustaría coger uno pero no los veo el filtro es una especie de cosa pequeña redonda que se pone en la boca de la manguera pero no los veo por ninguna parte mira se puede comprar cinta aislante pero no a ver si por aquí vale seguramente estén por aquí aquí como veis tenemos recambios podemos comprar una rueda para camioneta que es esto un rotor hidráulico porque como os dije se rompen las cosas malas manguera de combustible manguera separador de magnetita manguera hidráulica vale aquí está el filtro bien vale añadimos uno y bueno aquí pues eso más los dientes que os decía antes dientes reforzados y dientes normales los dientes normales son más baratos porque con el hielo de del propio suelo se pueden llegar a romper bueno como veis pues eso tenemos muchísimos recambios pero de momento no nos hacen falta así que venga vamos a ver cuánto dinero necesitamos porque dudo que nos alcance lo que tenemos vale necesitamos 800 857 así que vamos a salir y vamos a ir a pedir un préstamo realmente no aconsejaría a nadie pedir un préstamo pero en este caso para ir un poco más rápido vamos a hacerlo así y así también lo vemos aquí tenemos un restaurante típico restaurante americano que aún conserva la decoración de halloween a pesar de que estoy grabando esto en diciembre pero bueno supongo que ahora cuando metan un parche nuevo cambiarán la decoración de halloween a que bonito el cartel cambiará la decoración de halloween a decoración navideña pero de momento a día de hoy no está bien préstamos vale vamos a poner el préstamo más pequeño y necesitamos vamos a pedir el préstamo grande y venga en cualquier caso esto simplemente sería para ver el tutorial y poder comprarlo todo sin problema así que no nos interesa mucho devolverlo pero ya digo en una partida no lo recomiendo para nada pedir un préstamo bien vamos a venir por aquí y compramos espero que no me falte nada tu pedido ha sido preparado encontrarás todo tu equipamiento ordenado fuera de la tienda en la zona designada tal fin esta zona tiene un espacio de almacenamiento limitado así que asegúrate de limpiarla antes de hacer un gran pedido vamos para allá vale ahora tenemos que cargar todo esto en la en la camioneta bien tenemos por una parte la batea sin bomba que no la vamos a utilizar pero bueno de hecho la voy a dejar en bueno la voy a llevar por si el tutorial nos pide que hagamos algo de eso pero ya os digo yo que teniendo una bomba no va a ser necesario bien vale pues dejamos esto por aquí bueno si lo podemos colocar un poco mejor bien a ver bueno creo que la he colocado incluso peor ahí venga vale vamos a poner la otra batea bien esto antes esto se podía cerrar le dabas a cerrar y colocaba automáticamente pero bueno bien donde está el filtro lo voy a poner ya en la en la bomba para no perderlo lo ponemos aquí y esto básicamente lo que hace es que no se atasque bien ahí está la manguera creo que con una es suficiente los cuatro cubos que con uno en principio para el tutorial sería suficiente también os lo digo pero bueno vale hay otro más otro más otro más otro más y las alfombrillas las alfombrillas yo las pondría en aquí pero no sé si el tutorial va a entender que así está dentro o no si no pues la sacamos y ya está por eso no pasa nada pero bueno realmente con eso estaría y fijaos que ya no teníamos mucho sitio más y ya vamos a comprar muchas más cosas no nos daría a ver cogemos esto y no veo así que a ver bueno cuidado que se nos ha caído un cubo y dónde está el cubo debajo de la camioneta está debajo de la camioneta en serio sí a ver si lo puedo coger ponlo ahí voy a cerrar aquí porque no tiene ningún sentido antes tenía sentido porque podías darle y se cerraba igualmente pero ahora no vale como veis pues el problema es que no detecta que estas cosas estén puestas o sea estén cargadas así que voy a quitar dos y listo ve a la ciudad vale vamos a coger la lata de combustible y la voy a poner aquí en esta esquina porque tenemos que coger combustible para que funcione la bomba de de agua bien vamos entonces a ir a la gasolinera a ver dónde está la gasolinera que me acuerde yo creo que está por aquí sí ahí creo que es ese ese depósito de agua enorme ahí está la gasolinera efectivamente ahí está la gasolinera pues nada venimos aquí y aparcamos aquí bien apagamos el motor y venga a la hora de echar combustible se puede echar directamente aquí o se puede echar en el otro lugar por cierto el precio del combustible si no me recuerdo mal varía bien cogemos la manguera y podemos echar a la furgoneta o a la lata en este caso a la lata y decidimos cuánto echa vamos a llenarlo todo y listo completado y pues nada con esto ya está por cierto para saber si esto está lleno o no es esa rayita roja esa rayita roja que se ve ahí es el nivel de combustible que tiene la lata que por cierto la acabamos de comprar y ya está hecha un desastre pero bueno no sé supongo que será de segunda mano bien pues ahora con todo ya preparado vamos a ir saliendo para la prospección minera vamos para allá a ver con cuidado vale ve a la ciudad tenemos que ir a ese marcador amarillo a ver por donde se pasa por aquí bien si por aquí pues venga vamos allá bien pues venga por aquí vamos a ir a nuestra explotación bueno a la explotación del vale vamos a poner el control de el bloqueo diferencial y con eso vamos a ir mucho mejor porque como visteis se me estaba me estaba patinando vale por aquí vamos a a la fábrica que bueno es esta de camino venga vamos allá a veces pega algún tironcillo no sé si vosotros lo notaréis espero que no pero bueno y esta es la fábrica que ahí tenemos un par de camiones aparcados que no sirven para absolutamente nada pero bueno ahí están y venga vamos a continuar bien por aquí bien por aquí pasamos por la fábrica que trabaja pues gente no sé de qué es la fábrica la verdad pero bueno lo que sí que sé es que esta rejilla de aquí se usa para vender la la dimerita iba a decir sí la magnetita la magnetita básicamente lo traemos en el remolque que os enseñe en la tienda y se vende aquí y se descarga ahí sin ningún problema de momento pues nada vamos a continuar por el camino pero es ahí donde se vende se trae y se vende ahí vamos por aquí arriba como veis la carretera es un poco complicada pero bueno aquí estamos en la parcela del viejo Arnold así que venga vamos a ir a la zona de extracción y dejamos ahí las cosas vale aquí voy a aparcar por ahí ahí estamos bien y freno de mano y listo pues así ya está hemos llegado bien tenemos que tomar el núcleo de extracción que supongo que sea este a ver la parte buena aparte de que lo pone en el manual es que aquí los números aparecen de acuerdo vale y nos sale una cosa de historia pero no sé dónde estará estará por aquí no está para el otro lado a ver por aquí no no sé dónde está lo de historia sí que nos sale el aviso pero no sé no no la he visto a lo mejor la hemos cogido sin querer bueno lo que decía ahí se ve el orden para ponerlo así que está nevando fijaos está nevando señoras y señores bien vamos a poner entonces esto aquí a ver que yo vea porque claro sin ver es complicado y hace menos 6 grados aún tenemos suerte que el agua está líquida a ver que estoy un poco desubicado vale tenemos que ponerlo ahí bien pues nada lo ponemos aquí y listo y el otro por aquí ahí está ahora tenemos que poner la batea sin bomba vamos a ponerla para ver si el tutorial sale no sé si es esta la batea sin bomba o la esta es la que tiene bomba vamos a ponerla a ver si funciona parece que sí bien toma la primera alfombrilla y unela al núcleo vale listo esas dos están perfecto y vale nos sale otro otro tutorial pero bueno en principio de esos no nos interesan bien voy a poner esto toma la pala de la caja de herramientas bueno sí poco a poco primero vamos a montar todo esto y después nos pondremos a acabar bien pues nada ya está la la zona de extracción de oro ahora vamos a poner la bomba de agua a ver la vamos a poner aquí por ejemplo que por cierto aquí no para de salirme esto de historia yo supongo que a lo mejor está aquí dentro por cierto esto es nuestra tienda pero no veo nada para coger veo muchas herramientas luego venimos aquí no os preocupéis pero lo de la historia no lo veo por ninguna parte pero bueno vamos a continuar poniendo cogemos la manguera grande la manguera grande se pone de dos maneras la primera es conectando aquí a la propia bueno la propia bomba y la segunda tenemos que poner en el filtro en el agua normalmente pues en una zona que esté más o menos sumergida a ver cógela y ponte ahí bien sin el filtro funciona o antes al menos funcionaba tiene un 20% de combustible pero vamos a a rellenar cogemos la vale otro tutorial más cogemos la lata y rellenamos la bomba bien si os fijáis la raya roja que os dije que que marca el contenido pues va bajando entonces es una manera fácil de saber cómo están las cosas bien pues nada dicho eso nos falta entonces únicamente la pala bueno la pala así la manguera pequeña que se conecta por aquí y para aquí correcto y entonces ya está únicamente habría que encender esto y ya va a funcionar todo de manera perfecta la batea esta sin bomba pues no no la vamos a usar de momento bien voy a traer para aquí los cubos y nos ponemos ya a extraer oro a ver otro cubo ahí por aquí y en principio pues eso bueno si no hubiéramos traído la la propia la propia batea con bomba esto básicamente rellenaríamos un cubo de agua aquí en el río y lo tiraríamos aquí mira de hecho vamos a intentar hacer la prueba espero no quedarme sin el cubo porque no lo pueda vaciar pero mira así se echa el agua así y ya filtra sin necesidad de de tener una bomba de acuerdo entonces nada cogemos la pala y ahora pues vamos descargando aquí como veis esto se va a ir rellenando poco a poco entonces una buena forma de conseguir que esto sea bastante eficiente y productivo es llenarlo con la pala hasta el máximo y una vez llenado pues es cuando se enciende la bomba para no gastar combustible sin necesidad de de tener vale 78% bien tienes suerte has encontrado una pepita de oro las hay para el comienzo para que el juego para que el comienzo del juego sea más fácil y el progreso más rápido si no quieres usar ninguna ayuda esa es la opción que recomendamos para una mejor experiencia de juego rechaza esta pepita y no volverás a encontrar otra si en cualquier momento cambias de opinión podrás cambiarlo en los ajustes del juego vamos a aceptarla simplemente por encontrar un poco más de oro tampoco tiene mucho más bien vale como estamos 100% vale pues ahora que está todo esto lleno lo que voy a hacer es rellenar estos cubos que me he comprado de tierra y cuando encendamos bien el cubo está lleno cuando encendamos la la bomba empezaremos a procesar la tierra de los cubos y así pues no estaremos todo el rato gastando en primer lugar agua y en segundo lugar combustible vale ahí está y lleva una más si no me equivoco bien pues nada ahora ya está todo así que lo que tenemos que hacer es poner esto en marcha por qué no funciona a ver no tiene sentido que no funcione filtro de agua separar vale esto es el filtro de agua pero bueno ya lo hemos liado porque ahora sí que no va a funcionar donde narices se ha caído el filtro a ver saca esto de aquí a ver vamos a desconectarlo todo vale a ver volvemos a colocar el filtro esto es por si se estropea vale conectamos la bomba ahí bien y esto por qué narices no funciona debería funcionar llevo yo y entonces conectamos por aquí ajá a ver vale uy pero esto entonces lo pone fuera y pone dentro lo estoy poniendo al revés he comprado la bomba que no es no tiene sentido ah no es que lo he conectado mal perdón ahora se ve que sí que tiene agua vale pues ahora sí se enciende o tampoco tampoco se enciende y ahora qué pasa por qué no enciende la bomba ahora tiene agua y tiene todo vale conectamos esto por aquí entonces no funciona por qué no funciona esa sería una buena pregunta a no ser que sea porque esta agua está congelada que no lo parece no entiendo por qué no funciona a ver qué combustible tiene no los dos filtros están puestos pues tenemos un problema porque no podemos procesar nada a ver esto en principio tiene que funcionar a ver si no le quito el filtro si es por el filtro se lo quito lo que pasa que creo que tendría que enrollarlo para para quitar el filtro a ver pero a ver no puede ser tan difícil lo conectamos por el lado de entrada y ponemos aquí el agua agua tiene bien pero no enciende a ver vamos a mirar las instrucciones a ver cuál es el problema bomba de agua manguera agua gruesa manguera de agua delgada y filtro de agua no tiene más agua combustible sí no sé no tiene sentido que esto no funcione debería funcionar pero no se enciende si la claro vale hay que encender el agua claro hay que encender la bomba y una vez encendida la bomba pues funciona y ahora qué pasa ah vale que es el botón de stop vale encendemos ya funciona y venga a procesar vale tenemos que llenar un cubo de agua en el río porque nos lo pide el tutorial así que venga ahí estamos echa el agua en la batea y comienza a lavar el suelo vamos a echar el agua y listo repite el proceso hasta que las alfombrías estén a un 30% bien eres un tío afortunado hemos encontrado una nueva pepita seguimos descargando los cubos y ahí están los cubos de momento llevamos un 19% lo que voy a hacer es para ir un poco más rápido eehh ir cavando directamente a ver si conseguimos llenar ese 32% bien otra pepita más esto si no tuviéramos la bomba tendríamos que ir haciéndolo pues eso llenando un cubo de agua vaciándolo y así por eso digo que es mucho mejor tener una bomba vale a ver ahora estamos malgastando combustible eso tenedlo en cuenta pero también estamos lavando sin parar o casi sin parar vale otra onza llevamos ya un 27% un poco más un poco más 29% 30% bien y estamos última palada y listo venga y en principio pues nada funciona igual que la que vimos antes que la grande lo que pasa que en pequeño por aquí entra el agua y listo y si os fijáis de vez en cuando se ve como cae algo de oro ahora no porque ya se ha acabado la tierra pero bueno apagamos la bomba para que no gaste más combustible y en principio está vale tenemos que llenar un cubo con agua del río bien cogemos esto ya está toma la primera alfombrilla para batear cogemos esta a ver y la lavamos y la lavamos una vez lavada pues la volvemos a poner aquí y ahora lo mismo con la segunda como veis cuanto más lavamos más se ensucia el agua porque obviamente la tierra y demás se va a ir vamos a lavarlas todas que para luego las hemos puesto y ahí estamos perfecto volvemos a ponerla aquí y cogemos el cubo bien y ahora tenemos que ir con el tubo y ir a la tienda bueno con el cubo ir a la tienda de campaña lo que voy a hacer es cerrar esto aquí y vale venimos por aquí que hace frío hace menos siete grados hace un frío importante y nada venimos aquí dejamos bueno vamos a dejarlo aquí arriba y tenemos que venir con este cuenco al río y llenarlo de agua vale venimos para aquí y ahí está que por cierto este barreño lleno de agua debe pesar bastante bien pues nada lo ponemos aquí donde estaba mira tenemos aquí cubos si lo llegó a saber no hubiéramos comprado tantos bien toma el cubo y úsalo en la batea de oro bien pues cogemos el cubo echamos aquí un poco de de el sedimento que hemos conseguido y ahora vamos a lavar bien básicamente cogemos agua y lo movemos así para sacar el oro a ver no recuerdo cómo era para poder dejar un poco de agua mover hacia arriba rotar hacia adelante vale eso así vamos sacando un poco el agua y lo movemos para coger todo esto bien cambia el modo recogida el modo recogida una de oro y otra de oro bien en principio lava el resto de tierra mineral hasta que el cubo esté vacío vale esto podemos seguir haciendo así pero lo mejor es tirarlo y listo bien vale como se salía de aquí porque eso sí que no me acuerdo modo recogida de oro salir del modo lavado bien pues nada y ahora hay que repetir ponemos eso ahí cogemos el cubo llenamos la batea y lo volvemos a lavar ahí vamos hacia abajo cogemos un poco de agua removemos a ver que salga bien todo el oro no sale mucho oro pero bueno al principio no creo que salga mucho más así que vamos a recoger por ahí uno y por aquí otro las grandes con la pinza las pequeñas con el succionador vale espera que se me ha olvidado y ahora no me sale esto vaya por dios a ver cógelo otra vez entramos aquí descargamos esto salimos lo ponemos aquí cogemos el cubo vaciamos ahí el cubo creo que queda una más bien hacia abajo un poco de agua y ahí tenemos dos no sé si saldrá alguna más parece que no así que venga una y dos una grande y una pequeña bien vale salimos de este modo descargamos salimos de aquí posamos de nuevo la batea cogemos el cubo y ahora ya sí que el cubo debería estar vacío a ver correcto última de las opciones bueno de las opciones de las de la limpieza y venga vamos allá no se ve nada no se ve nada no se ve nada o sea tirar un poco de agua realmente esto habría que hacerlo así ir tirando y demás teóricamente se va saliendo pero como veis no da más entonces cuando da dos pues las cogemos y listo bien ahí estamos perfecto lo vaciamos y limpieza terminada tenemos 100 gramos de oro vale y ahora tenemos que ir entonces a fundir el oro por aquí como veis pues bueno es el mismo sitio en el que estuvimos antes no hay gran cosa lo que puedo enseñaros es esta parte de ahí que por qué no venga vamos a subirnos a la camioneta fuera del freno de mano siempre se me olvida y bueno por aquí tenemos varias cosas interesantes a ver no me puedo bajar en marcha intenté bajarme en marcha pero bueno aquí tenemos básicamente lo que viene siendo un almacén para poder guardar cosas aquí tenemos un lugar para poder vender pues lo que no queramos ya se pone aquí o se tira aquí dentro luego por aquí un poco más de almacén y pues aquí el cubo de basura realmente por el lado de allá no tenemos nada interesante esto es para viajar rápido supongo que será donde nos ponen la maquinaria que nos entre porque eso lo veremos más adelante y os voy a enseñar el pueblo del viejo arnold por curiosidad porque bueno ya que se han tomado la molestia hacer esto pues es un antiguo pueblo minero de acuerdo donde vivía la gente que extraía oro aquí el viejo arnold y su familia no sé así que por aquí hay un estereg pero creo que hay que venir en un momento específico del día entonces pues nada veremos por ahí bueno no creo que veamos porque no vamos a hacer serie de este juego a no ser que lo pidáis mucho y muy fuerte pero en principio no creo que sea el caso no obstante pues bueno para ver un echarle un vistazo y ver también un juego o diferente aquí hay un muro invisible y no se puede bajar por ahí así que os toca o nos toca venir por donde hemos subido es un poco meh porque bueno ya me diréis pero bueno y nada pues nos vamos entonces a vender el oro venga entramos encendemos el motor quitamos el freno de mano y nos vamos lo que sí que he hecho bastante en falta es un minimapa porque el minimapa ayuda bastante sobre todo al principio luego no porque no tiene dificultad alguna conducir por aquí realmente uy casi choco contra la valla por cierto esa barrera está cerrada si no habéis alquilado la concesión bien venimos por aquí a la fábrica pero bueno lo que decía realmente no es difícil orientarse porque los caminos son bastante simples no hay ningún problema en ese aspecto pero bueno bien venimos por aquí y continuamos para la ciudad vaya así es como se por cierto bueno ahora os lo enseño no hay problema os iba a enseñar una cosa pero os lo enseño ahora que no no pasa nada aunque bueno ya lo hemos visto parcialmente con con el filtro de la de la bomba que se puede sacar y desmontar bien a ver lo malo de este juego es eso las pequeñas cargas que hay cuando vas de un sitio para otro pero bueno quitando eso lo demás no está tan mal a ver cuidado que esto se está viendo un poco vale mira justo que estamos pasando por aquí vamos a hacer una pequeña parada a ver para ahí bien apagamos y os voy a enseñar ya que estoy toda la maquinaria que tenemos para comprar en Stephen Batty Heavy Equipment pues nada vamos allá tenemos bastante maquinaria que podemos comprar como veis pero sí que es cierto que bueno hay que ir consiguiendo dinero para empezar esto es un prospector bueno máquina de perforación básicamente lo que hace es hacer agujeros y ver cuánto oro hay en esa zona de acuerdo nos sirve sobre todo para saber dónde nos es más productivo excavar y poder conseguir más oro en menos tiempo luego esto básicamente es la tienda donde podemos pedir que nos transporten la maquinaria esto es para comprarla y aquí es para pintarla luego por aquí tenemos el el generador de energía que vimos en la primera parte del tutorial se compra aquí luego tenemos aquí el volquete que ya lo vimos luego tenemos dos excavadoras por aquí laminatore grande y laminatore pequeña creo que la que estuvimos antes con ella era esta la pequeña verdad no estoy seguro del todo pero yo creo que sí se pueden comprar las dos luego tenemos una pala cargadora por aquí que bueno nos sirve también para poder llenar mejor el el volquete sobre todo más rápido porque esto tiene una capacidad de carga mucho mayor que las excavadoras luego tenemos un bulldozer para limpiar zonas y pues allanar un poco si hace falta y por aquí tenemos DLCs de acuerdo estos forman parte de DLCs son como veis aviable en DLC y se pueden comprar aparte esto es pues básicamente maquinaria que va a conseguir mejor oro para poner en las propias plantas grandes como estos tromeles pues eso el tromel reforzado pues es mucho mejor que los otros y luego aquí tenemos la frankenstein que salía en la serie son unas cintas que puedes llevar de una parte a otra mucha tierra pues eso de manera fácil y sin tener que estar yendo bien luego aquí pues nada tenemos las partes de la propia planta de lavado y bueno esto no esto es un depósito de combustible pero lo demás eso son partes de hecho aquí si os fijáis es donde descargábamos en la primera parte del tutorial y esto por donde iba descargando este contenedor y bueno pues en principio eso es un poco la maquinaria que se puede llegar a comprar como digo hay bastante maquinaria y es bastante interesante pero bueno así ya la dejamos vista ahora que pasamos por aquí y no tenemos después que volver vamos a continuar nuestro viaje a el herrero para fundir el oro vale aquí está la tienda de momento no vamos a comprar nada y nada ya prácticamente hemos llegado aquí está pasando el tren aunque como veis no va a pasar tren ninguno porque aquí en la vía está cortado aquí hay un supongo que será una vía abandonada que en su día funcionó pero hoy en día no funciona venga continuamos que me entretengo con una mosca y venga ya estamos prácticamente en el herrero bien bueno hay que desactivar el bloqueo diferencial lo de siempre pero bueno y nada aquí estamos en casa del herrero vamos a pagar por cierto sí que se pueden encender las luces si os fijáis de la furgoneta para bueno y lo que os iba a enseñar es que podemos abrir el capó y aquí tenemos varias cosas por ejemplo la batería si dejamos las luces encendidas se puede gastar y estropear o así como esto de aquí creo pensé que eso también se podía sacar pero bueno lo dicho que se pueden desmontar y arreglar las cosas igual que las ruedas igual que todo pero bueno de momento vamos a llamar a la puerta del herrero que como os fijáis tiene ahí un señor león para llamar a la puerta y vamos a decirle que nos convierta todo el oro extraído en un lingote el oro se pierde algo siempre por ejemplo pues ahora perdemos un 10% aproximadamente no un 10% exacto esto obviamente se puede mejorar podemos mejorar al herrero para que en primer lugar tarde menos para que nos cueste menos para perder menos oro y esto de máximo no sé qué es exactamente también podemos vender aquí magnetita y vender directamente el mineral de oro si no tuviéramos suficiente dinero podríamos directamente vender oro para conseguir dinero y conseguir un lingote al final los lingotes venden mucho más caros que el oro vale lo fundimos está seguro que quieres fundir este mineral si bien y aquí tenemos nuestro lingote gold rush que no es mucho pero ahí está y entonces ahora pues vamos al banco de glen a venderlo yo lo dejo ahí no os preocupéis no se pierde realmente está en vuestro inventario de hecho pues es como una especie de cartera por así decirlo y en esa cartera pues es donde están todas las cosas no se pierde aunque os quiero decir aunque lo pongo tiréis no se va a perder pero bueno vamos entonces al banco vamos a quitar el bloqueo de diferencial a riesgo de matarnos porque claro esto va como va pero bueno llegamos al banco no me digáis que no ha sido un aparcamiento maravilloso bien pues nada simplemente venimos al banco y en el banco dependiendo de cómo podemos de cómo está el precio de oro que lo podemos mirar aquí se puede vender o no eso ya como estos que hay si entonces estos 92 gramos de oro lingote de 92 gramos lo vendemos y con ello pues conseguimos dinero y así poco a poco por otra parte pues bueno estaría bien también que el préstamo se pagase el préstamo actual es de 1735 pero con el oro que hemos conseguido ya lo podemos pagar no obstante pues bueno así simplemente pues no tendríamos ya préstamos y podríamos pedir uno en el caso de que eso fuera necesario pero ya os digo no suelo recomendar pedir préstamos al principio porque salen muy caros y si lo pedís pedidlo siempre al menor tiempo posible como veis ahora al principio pues ha sido bastante fácil conseguir el oro para para conseguir las cosas pero bueno a lo mejor un pequeño préstamo para empezar podría ser viable pero por otra parte no no lo recomiendo mucho y bueno en principio esto es un poco gold rush realmente el juego es lo que lo que acabáis de ver bueno no me arrancaba el juego es como digo lo que acabáis de ver no tiene mucho más al final es un juego en el que nos dedicamos a extraer oro y conseguir bueno he apagado el motor maravilloso a extraer oro y conseguir pues eso avanzar tener mejor maquinaria tener mejor mejores terrenos en los que poder conseguir más y más oro y bueno pues al fin y al cabo de eso se trata y obviamente cada maquinaria que conseguimos podemos contratar pues podemos obtener mucho más oro pero bueno como veis pues también tenemos varios sitios interesantes como puede ser este que realmente vamos a pagar y se va la furgoneta se va como veis no le hemos puesto el freno de mano pues se va y en una de estas pues puede acabar bloqueada y bueno pues por ejemplo aquí tenemos esta zona que no sé entiendo que es como una especie de lugar donde ha habido unas inundaciones y por eso han puesto estos sacos para que no continúe la inundación como se ha ido para atrás la furgoneta ha rebotado y ha ido para atrás ok bueno a no bueno da igual el caso hay un mapa no excesivamente grande pero sí con sí bastante explorable y bueno tiene bastante detalle como cosas como estas por ejemplo yo esto ya digo entiendo que es una inundación que ha habido y aquello del fondo parece que es una fábrica a lo mejor es la fábrica realmente por la que pasamos antes pero bueno perdón pues nada lo dicho muchas gracias a todos por ver el episodio espero que el juego se haya gustado que os haya parecido interesante es un juego así un poco diferente la verdad que es muy entretenido se puede pasar muchas horas consiguiendo oro y comprando cosas para tener cada vez una explotación mucho mejor pero bueno como vistazo al juego en principio ahí está el objetivo ahora del tutorial es recoger 23 mil de oro pero básicamente no 23 mil dólares disculpa pero básicamente es repetir y repetir lo que ya hemos hecho hasta la saciedad y no vamos a ver mucho más contenido al menos hasta que no empecemos a comprar maquinaria y como bueno la primera parte del tutorial ya incluía maquinaria pues me parece que es un muy buen tutorial para poder ver todo el contenido al final pues ahí está así que nada muchas gracias a todos por ver el episodio y hasta otra chao